Bueno, en esta ocasión vamos a ver una ruta, una ruta en Moixent, concretamente la cova del Aigua, Senda del Vértigo, Coba de Pates, ahí en Moixent. Es una ruta de Kubala. Vamos a echar un vistazo. Tenemos cuevas a manta, ya veréis. Bueno, hemos hecho una nueva ruta que vamos a contaros. Esta además es una ruta que ya hemos repetido. ¿Esta la hicimos cuándo? En el 2015. En mayo del 2015, pues sí. En las fotos se ven cambios ya. Además, nosotros la hemos hecho ahora en enero y en aquella época lo haríamos en época, creo yo, recordar más... Sí, antes de junio. Creo que fue más veraniega, más primaveral. Muy bien. Es una ruta que, como veis en el plano, es complicada porque son como una longaniza, ¿no? En lugar de ser un circular o ser un ocho, en este caso es un... Es como tres perlas unidas por un hilo. Por una puerilla, ¿no? Un collar. Hemos hecho un collar. Por lo tanto, en este caso, cuando digamos si es horaria o antioraria, iremos cambiando en cada círculo. Creo recordar que cambiamos a horaria, antioraria, en fin. Sí, bueno, aquí tenemos las dos rutas de siempre. La de Kubala es la azul y la nuestra es la roja. Kubala dice que él sale de aquí, del aparcamiento de la estación de autobuses o no sé dónde, ¿no? O de tren. Porque eran fiestas. Eran los moros y cristianos. Ah, sí, sí, es verdad. En Moixén, que coincide, creo que es en noviembre. O sea, que la hizo en noviembre. Y nada, tuvo que aparcar ahí porque estaban todas las calles cerradas. Y nosotros salimos desde, pues, prácticamente desde el Plaza Mayor. Es un recorrido que está muy bien porque las sendas parten del propio pueblo, además de una forma muy directa. Bueno, pues como dice Vicente, nosotros salimos del mismo pueblo. Aparcamos prácticamente al lado del ayuntamiento nosotros y, bueno, recorrimos la plaza del ayuntamiento. Fuimos la iglesia, la iglesia de San Pedro. San Pedro, sí. Recorriendo unas callejuelas muy empinadas y muy chulas como todos estos pueblos, pues salimos directamente en la senda de las mismas casas, comienza el PR. Y así también llegaremos al pueblo. La verdad es que es una ruta que el pueblo está muy imbricado con todo. Sí, sí, con toda la ruta. Sí, llegaremos nosotros porque ya veréis, hemos hecho un cambio en la ruta de Kuala. Porque no sé si es que no estaba la senda que cogimos a volver, ya lo veréis. Pero hemos hecho un cambio al final, en la vuelta, sobre la senda que hemos conseguido en el Wikiloc. Bueno, pues nada más salir del pueblo, empezamos en una senda. Además, que debe ser muy habitual de los locales, porque es muy bonita, está el pueblo bajo. Vamos todo el rato caminando por una ladera y teniendo las vistas de Moixén a nuestros pies. Abandonamos la senda esta tan chula y comenzamos a la derecha una subida que ya empieza a notarse, a notarse que empezamos a acumular desnivel. Es una senda con sus piedras y empieza a ser algo montañera y nos lleva directamente, seguimos con la vegetación, a un camino. A un camino ancho y ese día soleado y con muy buen tiempo. El camino se transforma poco a poco en senda y encontramos ciclistas. Nos cruzamos con ciclistas, por lo tanto es una ruta de ciclismo también. Fíjate esta peña, que está cerca del castillo, que dejamos visto por un mapa que se llamaba piña de la fantasma. Porque no sé si el fantasma existe o no existe, o cuál es la leyenda, pero se llama la piña de la fantasma. Bueno, esta senda nos lleva y nos encontramos de frente con un camino en curva, un camino muy bien marcado y que es la primera duda, es coger derecha o coger izquierda. Pues nosotros tenemos que coger el camino a la derecha. Cogemos el camino a la derecha porque lo primero que vamos a hacer es ir a la cova de la aigua. Por lo tanto empezamos con una antihoraria. Antihoraria, aquí creo que cometen un error. Sí. Porque hacen un recorrido por un camino de ida y vuelta, supongo que es que cometen un error. Pero bueno, el camino nos lleva a una construcción, a una casa y esa casa que parece una casa grande, aunque nos acercamos, cuando nos acercamos a ella, realmente parece un corral más que una casa, un corral de grandes dimensiones. Y ahí hay una zona labrada, una zona labrada, labrada. Es decir, labraron hasta lo que podía ser la senda. El Cam Redó se llama eso. Se llama el Cam Redó. Yo le he puesto aquí corral sin nombre. Sí, pues ya tiene nombre. Os pondré que es Cam Redó. Pero en fin, labraron hasta la senda. Hay que ir por el borde del labrado e incluso enseguida nos salimos nosotros buscando una zona que no fuese un terreno de labor. Sí, pero la referencia es unas ruinas. Hay una especie de corral. Sí, hay que llegar al corral este, a las ruinas. Y luego ya, ahí sí que vemos una senda, también está un poco desborrada, pero ya es una senda marcada entre la vegetación que inmediatamente y en poco espacio nos va a llevar a la primera cueva que vamos a ver, a la cova de la igua. Una senda muy llena de vegetación, ¿eh? Sí, es muy tupida, ¿eh? Muy chula. O sea, no la vas a perder, pero sí que te va a tocar luchar con la vegetación. Entonces, al final te topas con el agujero que estáis viendo ahora, ¿no? Y esa es la cova de la igua. Entonces, lo que hicimos nosotros en este caso, como sí que sabíamos que íbamos de cuevas, pues fuimos preparados. Nos llevamos nuestros cascos con nuestros frontales y nos llevamos equipo para poder filmar dentro de las cuevas con focos y tal, para poder mostraros cómo son estas cuevas plenamente. Entonces, la primera tiene una entrada estrechita, pero suficiente para no tener que ir a gatas. Se entra caminando con mucha precaución porque los suelos de las cuevas siempre pueden tener humedad y fango. Y llegamos a una cueva con un montón de estalactitas, muchos espeleotemas. En el suelo no hay estalagmitas porque no hay piedra, es de tierra. Vimos incluso murciélagos. Y en el fondo hay un pozo de agua. ¿Tú sabes exactamente la utilidad de esta cueva cuál fue? Porque ese pozo tiene una gran parte hecho de obra. Yo creo que aprovecharon alguna cosa natural, alguna oquedad natural, y la completaron con obra. Incluso la salida también, a la izquierda saliendo había... En el fondo hay una especie de fuente. Sí, de fuente. Pues yo creo que simplemente aprovechaban el agua para los animales o no lo sé. Bueno, la cueva como veis es preciosa, es muy bonita, son cuevas que vale la pena visitar. No son complicadas. La entrada y luego moverse con precaución. Cuidado por la cabeza. El casco es interesante para no darse un golpe en la cabeza ya que hay partes que están muy bajitas. Yo me metí y estuve mirando por algunas gateras para ver asomarnos a esas pequeñas oquedades que hay oscuras. Y ahí además encontramos en las paredes hay un hongo muy especial que es un micetozoa que está en las paredes y que es muy dorado. Muy dorado. Parece que estemos viendo oro en las paredes. Sí, sí. Además brilla. Brilla mucho con la luz. Y entonces es una cosa que todo el mundo se sorprende y además hay gente que le atribuye cosas que no son. Realmente es un ser vivo que da ese color a las paredes. Concretamente en la Coba de la Santa hicimos un reportaje muy chulo que os dejo por aquí arriba si queréis ver el vídeo. Un vídeo muy detallado de estos micetozoas que hicimos en la Coba de la Santa. Bueno pues... Antes de irnos... Dime, dime. Yo recordaría la necesidad de llevar mucho cuidado dentro de las cuevas estas. Están muy accesibles pero es una pena que se estropeen las estalactitas o cualquier formación que ha tardado tantísimo tiempo en formarse. ¿Verdad? Y... Nada. Simplemente hay cuidado. La verdad es que no tenía... Habían estalatitas rotas pero por lo menos no vimos pintadas ni basura. Pues es cierto. O sea, hay que llevar mucho cuidado por dos motivos. Una estalatita que tenga un centímetro tarda cientos de años en hacerse y nada en que la rompamos. Y otra cosa. Hemos visto un murciélago. Ahora están invernando. Es invierno. También hay que respetar. Son especies protegidas a los que nunca hay que molestar. Si vais en época verano sí que podré verlos volar. Sobre todo a la tarde. De hecho en 2015 los vimos. Los vimos volando. En efecto. Ahora como están en plena invernación están en su sitio y no hay que molestarlos en absoluto. Son especies no dañinas que se comen los mosquitos y además son especies protegidas. No intentar despertarlos ni tocarlos ni nada. Bueno, pues vista la cueva, salimos de ella, volvemos a guardar todo el equipo y retomamos hasta el corral de nuevo el camino de vuelta y cogemos el camino que llevábamos. Y nos lleva al siguiente cordel que nos lleva a lo que vamos a hacer. Y si el anterior lo hemos hecho antihoraria, esta va a ser la horaria. En efecto. O sea, van alternándose. La verdad es que es una ruta un poco complicada, pero como es primero antihoraria, luego horaria, vuelve a ser antihoraria no es tan difícil. Aunque tampoco pasa nada. Si se hace a lo revés. Exactamente. Incluso no sabría deciros yo, por ejemplo, ahora vamos a coger la ruta horaria porque vamos a tomar la senda del vértigo, que es otra de las zonas espectaculares de esta ruta. Y nosotros la vamos a tomar de forma que la tenemos de frente. Pero bajarla también sería bonito. Sí, pero yo creo que así es mejor. O sea, ir por la senda del vértigo. Del vértigo. Hacia la cumbre. Sí, sí. Hay ocasiones que sí que es importante si se hace horarias o antihorarias porque puede haber una pendiente muy pronunciada que es mejor subirla que bajarla, etc. En este caso es una cuestión estética senderil. Sí. Normalmente si recomendamos algún tipo de orientación es por cuestiones de seguridad. Eso es. Más que otra cosa. Bueno, pues nos vamos a meter en la famosa aquí senda del vértigo, que es una senda que va por una ladera bastante colgada, que nos va a llevar a la cumbre, que no da tanto vértigo. Como siempre, las imágenes que tomamos a veces parece que vaya que la senda sea muy estrecha. La senda es suficientemente ancha. Es muy bonita. Y aunque se llame de vértigo, no da vértigo y es aconsejada absolutamente. No tengáis ningún problema en que sea una senda peligrosa en absoluto. Bueno, esta senda por las paredes nos lleva a las antenas, a una cumbre donde como siempre en estas cumbres se aprovecha para poner las antenas de telefonía, televisión y tal. Como podéis ver, dimos la vuelta por detrás de las antenas. Ahí sí que hay un paso que os lo podéis evitar. Claro. O sea, si pasáis por la derecha de las antenas, viéndolas, no es necesario pasar por donde pasamos nosotros, que pasamos por ahí un paso. No es peligroso. O sea, no es complicado, pero ahí sí que estás un tanto colgado. Es expuesto, sí. Es expuesto. Es el único paso que yo diría que se puede evitar. Y hacemos algo que no hizo Kubala, pero sí que algún comentario de alguno que le puso sí que dijo que lo había hecho, y nosotros lo hicimos en el 2015 y lo hemos vuelto a repetir, que es ir hasta el vértice geodésico, que está cerquita. Claro. En efecto. O sea, vamos a la cumbre del Al del Pedregal, que es como he encontrado el nombre yo de esa cumbre, que es la máxima altura que vamos a coger en esta… 700… …740 metros sobre el nivel del mar. Es decir, llegar a un punto geodésico, para los que nos gustan las montañas, pues tiene su aliciente. No te quedas en la antena, sino que llegas al punto más alto, al punto más alto de la cumbre. Y, bueno, después de contemplar el paisaje y de disfrutar y de decir, hemos hecho cumbre, bien, pues nos bajamos, porque la siguiente cueva que vamos a ver, la siguiente cueva, está allí mismo, abajo de las antenas. ¿Eh? Bajamos por un cortafuegos. Hay un cortafuegos porque… Esto parece un cortafuegos gigante que hay ahí. Parece que esto, sí. Es una zona… Es una zona de cortafuegos. Un poco rara allí arriba, pero sí… Supongo que para que no pase exactamente de una ladera a otra, sí hubiera un fútbol. Eso es. Para evitar el paso de la ladera. Además, hay un camino que los bomberos pueden subir por ahí perfectamente. Pues, bueno, bajamos por el cortafuegos y nos vamos a meter en una cueva que también… El agujerito de entrada es más pequeño todavía, pero que es más grande. ¿Eh? Como siempre, estas cuevas hay que encontrarlas. ¿Por qué? Porque no parece que… Ves el agujero y dices, ahí no hay nada. Y cuando te metes, pues… Esta cueva sí que tiene mayor tamaño que la anterior. Incluso tiene más salas. Salas que, para visitarlas, pues hay que… Hay que meterse con un casco y hacer… Arrastrarse y hacer… Pasar varias gateras. ¿Eh? Que nos llevan a otras salas. Esta, además, es una cueva que sí que tiene espelotemas y tiene estalactitas y estalamitas mucho más antiguas que la otra. Es decir, cuando una estalactita se junta contra una estalamita, llega a formar una columna. ¿Eh? Van creciendo una, creciendo otra y forman columnas. Entonces, esta… El suelo sí que no es de tierra, es… Es de piedra. Y aquí sí que vemos espelotemas mucho más imponentes, como son las columnas. Además, eso significa que ahí… La cueva esa ha pasado mucho más tiempo goteando y acumulando el carbonato cácico. Hay columnas de un grosor importante. Ahí, si os interesa el tema de las cuevas, hay un artículo muy interesante que os lo dejo en la descripción, que es de Noches de Espeleo Blogspot. Es un blog en el que te hablan de muchas cuevas y te hacen unas fotos maravillosas de esta cueva y ahí puedes ver cómo pasan de una zona a otra. Y sí que conviene, si os interesa esta cueva y el tema de las cuevas, que echéis un vistazo a Noches de Espeleo Blogspot, concretamente el de la cueva de Pates. Bueno, pues aquí lo mismo, estuvimos disfrutando de la cueva. Aquí sí que me metí yo por alguna gatera recordando mis tiempos de espelólogo. Y sí que pudimos disfrutar y ver salas mayores, etcétera. Aquí, además, yo creo que fue aquí donde vimos los murciélagos la otra vez, en el 2015, ¿no? Sí. Fuera del agua, creo que fue en la de Pates. Sí, porque yo he visto el vídeo para recordar y fue metiéndote tú por la gatera y salir un murciélago por la propia gatera. Sí, salir un murciélago, en efecto. Sí. Las dos cuevas valen la pena, son fáciles, respetémoslas, por favor, y accedamos a ellas con mucha precaución y con mucho cariño, ¿eh? Y bueno, salimos de la cueva y tomamos la senda de bajada, que es una senda marcada, además, con una barandilla de madera y tal. En la senda encontramos una cosa que es muy típica en toda la zona nuestra, son las escarbadas de los jabalíes. Vimos escarbadas, además, muy importantes, que los jabalíes van escarbando en el suelo, buscando tubérculos, buscando trufas, buscando gusanillos, comen de todo. Cuando veáis en sitios extraños el terreno escarbado, el terreno levantado, como si hubieseis un tractor el que ha pasado, esos son los jabalíes. También nos llamó la atención que es un bosque muy tupido, sobre todo en la zona de lombría. Sí, 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 además, tan tupido que llega a ser impenetrable, incluso peligroso. Es decir, tan tupido, tan tupido es que dentro se queda mucha rama seca y mucha planta, que no le llega la luz y se va secando, entonces eso, precaución al máximo. Olvidaros, olvidaros para siempre de fumar en el monte. Si uno no puede aguantarse cinco horas sin fumar, que no suba al monte. Así de claro. Un error, un pequeño descuido puede ocasionar temas terribles. Entonces, eso, olvidaros. Yo estoy seguro de que todo el mundo va a aguantar cinco horas sin fumar. Como tú no fumas. Yo tampoco. Yo no fumo. Yo aguanto más tiempo. Yo aguanto. He aguantado toda la vida y voy a seguir aguantando. No, pero fuera bromas. O sea, que uno fume, perfecto. Pero el tiempo que estemos en la montaña, olvidaros del fuego. Eso lo pido de corazón, por favor. Bueno, pues ellos bajan por esa senda y llega un momento que se salen, abandonan el camino y se meten por una senda que es campo otra vez. Una senda que no está marcada. Será muy difícil que la podáis seguir si no lleváis GPS porque no hay senda. Entonces, incluso nosotros nos perdimos con el GPS. Ellos hicieron una cosa, nosotros hicimos otra. En 2015 hicimos otra porque ya seguimos igual. Mi consejo. Yo lo que haría la próxima vez. Seguir el camino y dar toda una pequeña vuelta. Que ahora la tenéis ahí. Que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y luego aquí, subir aquí y llegar aquí. De esta forma ya continuamos la marcha. Bueno, dos opciones. La opción de la senda que hace Kubala. Pues es fácil perderse y tener que estar allí pateando, pateando matas. Matas y pateando piedras. Bueno, y aquí es donde hacemos un cambio. Exactamente. Y aquí hay ahora dos opciones. Y yo creo que esta pudo hacerla así Kubala porque no existiría a lo mejor la senda. Que os vamos a explicar. Una vez llegamos a... Seguimos en el camino. Kubala sigue el camino. Se mete. El camino da dando vueltas a unos trenos de labor. Baja directamente. Esa parte es muy cómoda. Incluso si fuéramos con una familia. Sería mucho más cómodo que hacer la senda de la cuerda de la sierra. Pero te meten una carretera que veréis al final. Entonces hay que hacer mucho tramo luego de una carretera sin arte. Entonces unos metros más adelante. Bajando unos metros más adelante. Existe una senda perfectamente marcada. Que vosotros la veis ahí con el rojo. En lugar de bajar por la azul. Y entonces esa senda nos lleva por la cuerda de la sierra. Vamos caminando por una sierra muy bonita. Es una senda montañera. Sin dificultad. Pero ya montañera. No es un camino. Pero tanto como las que hemos hecho hasta ahora. Y tenemos la ventaja de que tenemos unas vistas muy bonitas. Tanto de una parte del pueblo. Y a la otra parte. La senda. El camino que hubiéramos cogido. Si hubiésemos seguido la ruta de Cubala. Y además esta senda. Nos lleva por toda la cuerda. Nos permite disfrutar de unas vistas excepcionales. Y además era nueva para nosotros. Esta no la hicimos en el 2015. En efecto. Y una vez llegamos al final. Hay que bajar de esa cuerda. Es una senda muy bien marcada. Con piedras en ocasiones. Está hasta marcada como si fuese un camino. Pero hay que bajarla. Y las bajadas pues siempre hay piedras. Sí, es más montañera. Es más montañera. Cuando ya bajamos de esa zona tan montañera. Ya nos metemos en una senda de pinos muy agradable. Que sorpresa. Porque nosotros la cogimos sin saber dónde íbamos. Realmente dijimos. Por aquí hay una senda. Y esa senda nos lleva directamente a la Torre Mora de Moixén. Y esta visita no está marcada en la ruta que nosotros seguíamos. Y es una torre mora espectacular que mira a Moixén. Y además dejamos a nuestra derecha el castillo. El castillo de Moixén. Que no lo visitamos. Pero lo podemos ver. Prácticamente son unas ruinas. Pero está ahí el castillo de Moixén. Sí. Es una torre además muy interesante. Es una torre albarrana. Porque por lo visto son torres que son exentas. O sea. Es tan especial. Porque normalmente eran exentas del castillo. Pero formaban parte de la muralla. En este caso es totalmente aislada. Y era como una avanzadilla. Aunque realmente el castillo tampoco fue nunca muy grande. Sí que hubo un enamoramiento de todo Moixén. Pero el castillo era como un reducto donde había una veintena de hombres. ¿No? Pero esta torre era una torre de vigilancia. Que vigilaba el camino de acceso. El azud. Y la zona del castillo. Y se llama con ese nombre. Es una torre almohade del siglo XII. Con 11 metros de altura. La verdad es que es muy llamativo. Porque desde la senda enseguida la vas viendo como una referencia que vas hacia ella. ¿No? También la llaman de los Coulombs. La torre de Coulombs. No se sabe muy bien por qué. En el pueblo parece ser que se conoce como Torre Mora. Pero porque en algún momento la gente la usaba como para tener palomas. Pues visitando la torre. Que ya os digo. Vale la pena visitarla. Porque es muy interesante. Pues buscamos la senda de bajada. Y oh sorpresa. No es una senda habitual. Para nada. Hay unas escaleras muy empinadas y muy voladas. No son difíciles de bajar. Dan impresión. No son complicadas. Hay que dar cuidado. Sobre todo si va con niños. Pero bueno. Es unas escaleras como estáis viendo. Muy empinadas. Muy voladas. Y muy bien hechas. Que nos van llevando. Vamos pudiendo bajar por una ladera. Que tendría una senda muy empinada. Por estas escaleras. Y como en la salida. Que salimos directamente del pueblo. Con estas escaleras y esta senda. Nos mete directamente en las casas de Moixén. Y llegamos al barran del Bosquet. Que es una zona preciosa. Que en ese momento estaba muy verde. Que pasa por ahí un riachuelo. Sí. Del Bosquet. Que es un riachuelo que llega al río. Al río Cañoles. Que es el río que atraviesa Moixén. Una ruita. Hola. Además son aguas muy transparentes. Que llegan. Que siempre se han usado para riego. Y para un lavadero. Cercano. Que de esta vez. Se nos pasó visitarlo. Aunque en el 2015 sí que lo visitamos. Sí que lo visitamos. Nos ponemos una fotito del 2015. Hay unas vistas muy bonitas del. De la Torre Mora. Y de una oquedad. Debajo. Que es la cueva del Padre Moreno. Hay una leyenda impresionante. ¿Ah, sí? ¿Tú no la conoces? No. No sé si tengo filmada la oquedad esa. Pues buscaré un vídeo. Hay una buena foto de Desi. Que se ve perfectamente la torre. Y debajo un enorme hueco. Es una leyenda muy chula. Que parte. Luego se desarrolla en una realidad. Pero en principio es una historia. Dice que en la calle Parador. Nació un niño. Y que cayó enfermo. De una enfermedad muy grave. Y parece ser que contagiosa. Entonces sus padres. Temiendo contagiar al resto de la población. Lo llevaron a la cueva. Y lo abandonaron. Entonces. Pasó el tiempo. Fueron a buscarlo. Y con sorpresa. El niño estaba bien. Porque parece ser. Que cuando lloraba el niño. Pues una cabra. Un cabrero. Llegaba hasta la cueva. Y lo amantaba. Entonces para los. Los del pueblo. Pues aquí hubo un milagro tremendo. Y entonces el niño ese. Ya pues. Tenía que desarrollarse. Como un religioso. Como una persona especial. Efectivamente. Ese es el padre Moreno. Que con el tiempo. Se hizo un religioso. Muy importante. Para la población. De hecho. La calle. Se llama. Padre Moreno. Hay un busto. Y. Pues. Cuando ya. Creció. Y se desarrolló. Pues era el confesor. De María de Austria. Ordenó. Sí. Ordenó la construcción. Y tú eso no me lo has contado. Eso te lo he dicho hace poco. Lo he dicho hace poco. Y no te lo he contado. Vale. Ordenó la construcción del monasterio. De los franciscanos. Que existe allí. Y trajo unas reliquias. De Úrsula. Y de Córdula. O algo así. Bueno. Al final. Que fue un tipo. Que por el resto. Es muy importante. Y fíjate tú. O sea. Fíjate tú. Cuando mires la Torre Mora. Debajo. Debajo. Es la cueva. Del pare Moreno. Entonces. Bueno. Pues. Como siempre. Se aprende un montón. Haciendo senderismo. Y. Imbricado con la naturaleza. Imbricado con el hombre. Bueno. Ahora. Mientras nos preparamos. Para la valoración de la ruta. Os dejo. Un vídeo. Así. En cámara rápida. De todo. La carretera. Ese es el camino. Por el que se baja. Si se toma la ruta. Y se sigue esa misma ruta. En vez de coger la otra senda. Y entonces. Toda esta carretera. Que estés viendo. Es la carretera. Que hay que hacer. Y como veis. No tiene arcén. Tiene su tráfico. No es mucho. Pero tiene tráfico. Entonces. Hay que dar mucho cuidado. Si hacéis la ruta. Tal como la. Como está en Wikiloc. Llevar mucho cuidado. En la zona. Esta de carretera. Que hay que hacer allí. Pues kilómetro y pico. Por esa carretera. Vamos a prepararnos. Para las valoraciones. Bueno. Como siempre. A mojarnos. Y a deciros. Nuestra opinión. De la ruta. Aquí hay un problema. Muy grave. Si. Los horarios. Y los antihorarios. El sentido de la ruta. Aconsejado. Vamos a dejar un blanco. Si. Porque. Yo también tengo. Un esquema. Con flechas. Si lo quieres. Ya está. Os dejamos un esquema. Con flechas. Hacia donde va. La ruta. Apropiada. Para la excursión familiar. Bueno. Como siempre. Es larga. Nosotros hicimos once. Al coger la cuerda. La hemos acortado un poco. Si. Acortamos. Los dos kilómetros de carretera. Y entonces. Salió once kilómetros. Bueno. Pues. Para la familia. Yo diría. No la desaconsejaría totalmente. Pero si diría difícil. Creo yo. Sobre todo. Se hacen la cuerda. Claro. Incluso las escaleritas. Esas de bajada por la torre. Hay que dar cuidado. Porque. Sobre todo. El primer tramo. Es muy empinado. Muy aéreo. Sin protección. Aunque. Supongo que la gente del pueblo. Subirá a menudo. Por ahí. Eh. Entonces. Pero muy difícil. También. Tenéis que tener en cuenta. Que acercarse a las cuevas. Hasta donde se pueda con el coche. Tampoco hay por qué hacer la ruta completa. Uno puede. Ir a. A los sitios. A los puntos. Más destacados de la. De la ruta. Y hacerlos. Pero yo en esto. Prefiero pecar de. De prudente. De prudente. Estamos de acuerdo. Valorar. Las cosas bonitas. Muy bien. Y luego. El tema de la dificultad. Ser prudente. Bueno. Senderistas ocasionales. Si que. No sé. Si es. Si. Si. Ademas. Madera. Tirando a fácil. Creo que así. La. Le ponen también. Si. Y luego. Para. Ascenderistas. Habituales. y montañeros expertos fácil porque no tiene no tiene mayor dificultad no, es una ruta perfectamente para sentencias ocasionales, moderada porque hay que tener sus precauciones pero que se puede hacer sin ningún problema luego interés en flora y fauna yo diría que alto porque vamos a encontrarnos mucha vegetación vas a encontrarte fácilmente huellas de animales como los jabalíes puedes ver murciélagos en las cuevas tiene su interés y paisaje también vale, porque tienes altura, ves los pueblos no ves paisaje natural especialmente pues lo ponemos moderado yo pondría moderado como paisaje y patrimonio cultural después de lo que me has contado es que Moixente es muy bonito si vale la pena incluso ir a Moixente y pegarse ahí una comilona que vais a disfrutar precauciones nada con lluvia las normales con calor bueno también normal porque hay mucha hay mucha sombra en la cueva si hace calor la cueva está fresquito y si hace frío en la cueva al rato que estás en la cueva estás calentito y nieve ninguna y nieve ninguna porque tampoco tenemos altura bueno puede haber pero no para que cuajo haya hielo o nada material en este caso si es aconsejable un frontal y un casco aunque sea un casco de obra es decir para evitaros un chichón tampoco es por nada si vais a pasar la gatera sí que aunque hay gente que la pasa con el móvil y tal sí que porque una vez dentro sí que estáis en una cueva muy oscura que el paso sin bromar tiene este tamaño sin broma y entonces ahí sí que si vais a pasar la gatera casco frontales y recambio sobre todo a la gente que nos falta ya un poco de pelo el casco es el casco si vais a quedaros en la parte de fuera yo siempre os aconsejo casco nosotros a veces en ocasiones no llevamos el casco y entramos en este tipo de cuevas sin casco pero siempre un frontal que te ayude a ver mejor que la linterna del móvil y ya está porque el sentido aconsejado como digo cada una va en un lado pues dejaremos la fotito y poco más una ruta interesante fácil las cuevas muy bonitas muy variada yo creo que tiene de todo tiene un poquito de cada cosa lo justito para hacerla muy interesante pues nada aquí tenéis una nueva ruta y nos vemos en el próximo vídeo montañeros venga hasta luego hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo